Un día como cualquier otro, me encontraba yo leyendo una revista, hasta que de repente mi mamá manda a comprar algo para la bodega. Y con toda la ley del mundo, voy, y apenas traigo lo que me mandaron a comprar, veo a mi vecina que es medio ciega, iba a cruzar la calle y venía un carro a toda velocidad, así que sin miedo fui y la empuje lejos recibiendo yo el impacto. Pero casi morí, digo que casi morí porque en realidad no morí, como tal. Podría escuchar a mi familia llorando, pero yo no veía nada, así que estuve así sin poder ver nada, solo los oídos. Diablos, decía yo en mi mente, claro, porque no podía hablar. Dada. Decía a mi mismo, pasar por ayudar a una vieja. Pero bueno, ¿qué iba a saber yo? Lo más loco que escuchaba el doctor decir es que ya hay que esperar a ver qué va a pasar conmigo, ya que si bien he estado en coma, podría morir de verdad ahora. No mames, o sea, de verdad, después de casi morir, me voy a morir la neta. Al tiempo de la verdad empecé a sentirme débil, me decía a mi mismo, este es el fin, así así terminará todo, decía pensando todos los buenos recuerdos que tuve, tuve unos felices 18. Tras mi cuerpo se quedaba poco a poco sin fuerzas, y luego me sentí que me llegaron las fuerzas suficientes como para levantarme, pero no veía nada, todo estaba negro. Hasta que de repente veo una luz. Y recuerdo que en las películas de otras personas que casi mueren, han visto una luz y un lugar oscuro, en un lugar oscuro. De inmediatamente salí corriendo al otro lado, ya que pensaba que ahí iba a estar vivo otra vez. Pero la luz se hace más y más grande, al punto que parecía que me estuviera persiguiendo, hasta que de repente algo me hace caer. Y no me puedo levantar, y la luz se hace cada vez más grande y más grande y me atrapa hasta que me hace ir hasta allá. Y luego por fin desperté y vi a todos mis amigos y familiares cerca de mí. Moraleja de la historia, no ayudan a una vieja chota.